y muy buenos a todos chicos hoy estamos en un nuevo canal aquí estamos en survivalcraft un real que la verdad me ha parecido bastante chido por así decirlo y pues su creador es Kira Gamer te estaré dejando su gamertag aquí abajo en la descripción que pues es Kira Gamer pero pues te lo estoy dejando para que sepas cómo escribirlo y pues la invitación para este real y pues he decidido grabar la verdad es que anteriormente era muy diferente y ahora la verdad no lo reconozco pero pues aquí estamos en nuestro primer capítulo de esta serie si no sé por qué hago series como éstas pero pues bueno una cama seguro la aldeana no se dará cuenta lo que muchos me preguntan es que si voy a continuar con mi serie actual porque yo sé que después de este video bastante me van a preguntar oye entiende como es que haces este otro capítulo de una serie y no vas a continuar con la que tienes o la que estás haciendo y pues sí sí voy a continuar solo que pues no sé pienso hacer dos series esta y pues la que ya llevo así que como veo que le estás dando mucho apoyo a la serie que estoy haciendo pues voy a seguir subiendo y trayendo más y más y más así que muchas gracias a todos chicos y ya faltan sólo 16 suscriptores más para los 100 la verdad es que estoy bastante feliz y pues estoy muy agradecido con todos ustedes por haber llegado hasta acá esto es una cifra bastante grande y significa que vamos a crecer mucho pero mucho así que en serio muchas gracias y tengo algo planeado para el especial de 100 suscriptores que la verdad estoy trabajando bastante en ello y espero que lo disfruten tanto como yo haciéndolo así que ahí sólo queda llegar a los 100 suscriptores y ya bueno entonces vamos a conseguir un poquito de madera aquí para tal vez crear nuestro refugio escucha pasos que verdad espérate le pregunto vamos a saludarle ojalá que no nos mate hola funciona el mapa funciona el mapa me da un mapa hola verga no mames este mapa está completo vamos a hacerle gracias a chicos y si yo sé que muchos se están preguntando cómo hago esta animación de pantalla y la verdad es que es bastante fácil y pues lo único que tendría que hacer es meterse ajustes a vídeo y aquí en donde dice ocultar muñeca de papel normalmente ya está activa pero simplemente la desactivan y listo así estaría ah no mames un aguacado rayas dos vamos a morir bueno y hemos muerto chicos pero no nos vamos a rendir vamos a ir por nuestras cosas y vamos a matar a esos ahogados así que vamos chicos no nos rendiremos team mentiri y bueno si recuerdan en el primer vídeo de la otra serie me mató un esqueleto como una vez y yo de pendejo simplemente lo atacaba mientras el otro también me atacaba o sea que noob en serio que noob pero bueno yo sé que con el tiempo va a mejorar espero que sí pero bueno ya ya dejo de ser tanta pendejada y empiezo a conseguir un poquito de materiales para ir a enfrentar a esos ahogados la verdad es que no sabía que estaban ahí pues quién va a saber que están ahí pero bueno vamos a poner esto aquí no no bueno espérate me acuerdo si está acá y vamos a crear unos cuantos de estos ya con esto nos debería hasta sobrar para crearnos las cosas que necesitamos vamos a usar otro poquito de palos y vamos a ver si es la verdad es que ya con esto está bien lo que necesitamos bueno y no los puedo lo único que pues más o menos no me gusta este minecraft es así alimentario y tal cosa pero es igual al de la versión de windows 18 y aparte tiene cross play para los que no sepan que es el cross play es cuando tú estás jugando por ejemplo fortnite y puedes jugar con personas de playstation 4 ese es el cross play y este se puede hacer cross play entre versiones de minecraft windows 18 la p y esta es para la p de la pocket edition y la edbook 1 o sea que está bastante bien vamos a ver si... ah va a hacer 3 eso es ya a otro nivel pero bueno como soy un poquito retrasado voy a ver que puedo hacer bueno me preguntarán que he hecho porque si he hecho un pequeño corte pues no sé tienes que hacer una cosa así que pues no pueden ver cuando mate al último ahogado pero pues le aseguro que estuvo bien va a ser si estuvo chido bueno y pues no sé ahora vamos a matar esta ovejita pobre ovejita no se merece pero pues necesitamos algo de lana así que ahora lo que procederemos es que se que mate a otro ahogado porque la verdad no vi más ahí pero pues nunca se sabe vamos a proceder no sé cuantas personas hay aquí ah estamos 4 ah y acá esta kira gamer para que lo agreguen y les quedan para que los pueda invitar al real y así aparecer en una mis videos ya que esta es otra serie ay bueno pero que buenos momentos oye oveja a volver necesito barbacoa o bueno a carne no sé oh alguien ha construido una pequeña casita a nuestro lado no mames bueno chicos como casi costumbre en todos mis videos es hora de construir nuestro refugio anti monstruos ya llevamos un minuto bueno así que vamos a hacer lo que podamos porque puedo grabar hasta 10 minutos si es algo extraño decir esto pero pues es hasta donde puedo por ahora así que voy a tener planeado hacer más o menos las series así que vamos a ver hasta que verga porque no me deja fabricar la madera bueno no listo ya la verdad no se que había pasado ahí pero bueno 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 continuemos así que vamos en busca de la madera pues si no pues si no venga el próximo episodio empezamos a construir nuestra casa así que vamos a conseguir primero materiales pero el video el video de hoy ha estado chido chido nos ha matado un ahogado hemos tenido que no sé bueno el punto es que es algo bueno para empezar y espero los gustes si te está gustando no olvides dejar tu grandioso like para que yo lo vea y no olvides suscribirte y activar la campanita con esto me estarías ayudando muchísimo ya que faltan sólo 16 personas para llegar a los 100 suscriptores y créanme va a ser una especial que va a valer la pena pues la pena pues si se estudió así no no la pena de muerte obviamente no bueno pues tenemos 52 así que vamos a progresar un poquito antes de que se nos acabe el tiempo y más o menos tengo calculado cuánto es y pues no sé chicos ustedes qué opinión de ir a hacer en la casa del encierto que es cierto así que aunque no 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 más bien hagamos nuestra casita pues sí por acá la verdad es que este terreno está bastante bueno y está vacío así que vamos a construir lo pondré un poquito en cámara rápida pues para que no se empiecen a borrar así que nos vemos bueno y bueno chicos hasta aquí hemos logrado avanzar pues ya voy finalizando porque me está acabando bastante el tiempo y pues chicos espero que este vídeo te haya gustado y pues seguiré subiendo más vídeos así así que darle apoyo y darle amor por favor porque esto me va a animar para subir más vídeos y si te gustó no olvides dejar tu grandioso like suscríbete a la campanita con esto me ayudas bastante muchísimo nos vemos en otro vídeo hasta la próxima hasta la próxima